Bien, entonces, estamos atentos a ustedes cuando ya tenemos a los ponentes para rezar la telecapacitación. Sí, sí. Muy bien. En este momento me complace presentarle a la colega licenciada especialista Beatriz Retamoso Chávez, que trabaja en el servicio de centro quirúrgico, quien nos va a disertar sobre el tema cuidados de enfermería en pacientes postoperados inmediatos. Entonces, en este momento doy pase a la colega Beatriz. Buenas tardes. Les habla la enfermera Beatriz, que actualmente se encuentra laborando en la Unidad de Recuperación Postalistética del Instituto Nacional de Salud del Niño. El tema que vamos a conversar y se va a tratar es cuidados de enfermería en pacientes postoperados inmediatos. Bueno, como nosotros sabemos, los cuidados de enfermería en la Unidad de Recuperación es una unidad encargada de brindar cuidados postoperatorios a todos los pacientes periátricos sometidos ya sea a anestesia general, regional o sedación, por un procedimiento quirúrgico o para un diagnóstico, hasta que todo esto reúna los criterios de alta de la Unidad de Recuperación. La Unidad de Recuperación Postalistética tiene algunas características, es importante que lo conozcan, que nosotros estamos cerca a una farmacia que está incluida dentro del centro quirúrgico, estamos cerca al quirófano y estamos a un piso de la Unidad de Cuidados Intensivos. El diseño está dado por tomas de oxígeno y puntos de vacío, tenemos tomas eléctricas, contamos con sistema de iluminación, aire acondicionado y calentación. Contamos con un ambiente para el lavado de manos y eliminación de desechos, uso constante y tenemos una zona para enviar los materiales contaminados, o podría decir, o utilizados en aquellos pacientes. Contamos con un espacio de enfermería y servicios higiénicos para los pacientes. Aquí en la Unidad de Recuperación estoy enseñando una foto diseñada especialmente para un paciente que cuenta con un manejo para vías aéreas que contamos con un unificador, contamos con un monitor que está incluido los parámetros, que es presión arterial, frecuencia cariata, saturación, control de temperatura, frecuencia respiratoria. Todo esto es un monitor que está ya diseñado de acuerdo a la edad de cada paciente. Se programa de acuerdo sin paciencia neonato, pediátrico o escolar. Tenemos también diferentes brazaletes de acuerdo a las edades de diferentes pacientes. Contamos con un sistema de fluidos para aspiración, contamos con camillas, con barandas, cunas térmicas, calentactores para regular la temperatura del paciente cuando ingresa a la Unidad de Recuperación. Todo lo que le he mencionado está ahí plasmado en la foto, que cada paciente que ingresa a la Unidad de Recuperación tenemos a la mano para brindar los cuidados de manera oportuna. Luego, contamos con el recurso humano. El recurso humano contamos con la presencia de todos los días de un médico en el fisiólogo, y en el turno mañana con dos enfermeras, y en el turno tarde con tres enfermeras con la demanda de pacientes. Contamos con personal técnico y con personal de apoyo. ¿A qué me refiero con personal de apoyo? Es el personal de laboratorio, el personal de radios equis, que al llamado acuden para la toma del examen correspondiente, que lo necesite cada paciente. Aquí hay una foto donde se visualiza el equipo que elabora en la Unidad de Recuperación de Institutos Nacionales de Salud del Niño. Los cuidados de enfermería en la Unidad de Recuperación. Es la unidad de recuperación post-anestésica que brinda una atención especializada, integral, y continua a pacientes monitoreando sus condiciones y el cabo de salud, para brindar así el cuidado de calidad y una toma de decisiones de manera oportuna. Aquí hay una foto donde se puede visualizar cuando está ingresando un paciente, este personaje que está reportando a la medición o a la enfermera peculante, la enfermera que recepciona al paciente, todo es un equipo en un conjunto donde se valora y se examina al paciente para brindar los cuidados oportunos. Bueno, aquí nosotros, todo paciente sometido, ya sea en la medicina general, regional o sedación, necesariamente tiene que recibir una atención en la Unidad de Recuperación. no baja directamente al área de la hospitalización. Tiene que pasar por la Unidad de Recuperación. La Unidad de Recuperación es un proceso por el cual todo paciente deberá regresar nuevamente a su estado preoperatorio. Es decir, que tiene que regresar como ellos han ingresado, con su estado de conciencia, en este caso están despiertos, recuperando la parte ventilatoria y recuperando la capacidad psicomotor. Aquí hay una foto donde una niña se está comunicando con la enfermera, movilizan sus extremidades, no tiene ningún punto de oxígeno de apoyo. Eso es lo que se espera en la Unidad de Recuperación. Que recupere nuevamente su estado en el preoperatorio como ha ingresado el paciente. Los cuidados de enfermería, como primera etapa, estos pacientes son trasladados del quirófano a la Unidad de Recuperación. Y quien lo traslada es el médico, el sociólogo, la enfermera del quirófano, que es la enfermera circulante, que brinda la seguridad del paciente siempre con las barandas levantadas y hay un monitoreo mínimo que se usa con el centímetro por tanto. Esto es una foto de un paciente que está saliendo de la sala 8 y se está dirigiendo a la Unidad de Recuperación. Como lo mencionaba, estamos completamente en un mismo área, dividido solamente por la Unidad de Farmá. Los cuidados de enfermería, en el proceso para la recepción de los pacientes, automáticamente lo primero que hacemos es medir las funciones vitales. Ver en qué parámetros se interesan del paciente, a que hay una foto donde el médico anestesiólogo que se está entregando al paciente y el médico anestesiólogo que me está recibiendo. Pero automáticamente, como primera medida, colocamos el cucio símbolo. De acuerdo a eso, empieza todo el apoyo que va a requerir el paciente. Si te pide apoyo de los tícanos, seguimos. Pero es un trabajo en conjunto. También es importante saber las condiciones generales de un paciente, cómo ingresar a sala, cómo ingresar a su estado de conciencia. Porque muchas veces no todos los pacientes vienen comunicándose. Hemos tenido casos que hemos tenido pacientes sordomudos. Y si no tenemos un buen reporte de estos tipos de pacientes, va a ser difícil brindar un cuidado oportuno en estos minutos. Luego tenemos que visualizar la herida quirúrgica, observar los drenajes dependiendo de cada cirugía. Puede ser un paciente con drenaje pleural, puede ser con drenaje tubular, puede ser pacientes que tienen colostomía, hidrostomía. Va a depender a la intervención quirúrgica que haya sido programada el paciente. También es importante saber si estos pacientes ya han trasfundido sangre en sala de operaciones y se ha habido una pérdida para un nuevo control en la unidad de recuperación. En sala de operaciones, por lo general, cuentan con un monitor que toma las grandes arteriales que a la vez también nos dan parámetros de control de electrolitos y de vasocitos. Luego, posterior, nosotros coordinamos con laboratorios si hay un control post transfusión o sin control inmediato. Para nosotros es bien, bien importante saber la edad del paciente, el peso, porque todo está enseñado al peso. Los medicamentos que nos van a dejar comunicación médica son muy importantes para nosotros para dar una unidad de qué cuidados podemos tener para cada paciente. Dice, el tubo de parísmo de acuerdo a la edad, el tubo de neoparquial, que podría presentar algún otro problema. Es importante. Como primera medida, saberle al aire o algún antecedente importante del paciente en sala de operaciones, que podría presentar un otro pasmo o un lairospasmo, intubaciones difíciles, para estar preparados y tener siempre a la mano los insumos necesarios para poder socorrer a algún problema en recuperación. También es importante qué tipo de cirugía le ha realizado al paciente, qué anestesia ha recibido, puede ser una anestesia local, puede ser una anestesia regional o general, también nos va a ayudar para los cuidados en recuperación. Como les mencionaba, es importante que nos manifiesten los eventos que han podido, o un evento adverso que ha podido presentar en sala de operaciones, para nosotros estar ya más alerta al cuidado de cada paciente. No nos olvidemos, como primera medida, la valoración, siempre, la vía aérea. Todo paciente que ingresa a la unidad de recuperación, ingresa bajo efecto de inseración, con apoyo de tubos farigios, para evitar que la lengua se caiga y crea una oclusión con un cuerpo extraño y tendríamos problemas con el niño. El estado de conciencia es importante saber cómo ingresó el paciente. La posición también es importante. Cuando nos informan de qué ha sido operado el paciente automáticamente, ya tenemos una idea de qué tipo de posición tiene que salir el paciente o qué tenemos que apoyarlo en la posición. Todo paciente que ha sido operado a nivel de cavidad oral, lo ideal, y se maneja conjuntamente con la inserción o química, salir y la posición lateral, lateral derecho o izquierdo, para que así, si hay un sangrado en cavidad oral, este paciente no se vaya a estirar con esta inserción y pueda presentar un problema posterior. Estos pacientes en sala de operaciones están a una temperatura que por lo general es diferente a la unidad de recuperación. Por lo general nos salen con temperatura de 35, 5. Muchos niños contienen inserción larga, a pesar de que están con manca térmica. Nosotros también, como parte de todas las funciones vitales, tenemos un sensor que se adapta a nivel asfilar de cada paciente para tener un control. Si la temperatura está bajo de los parámetros normales, la apoyamos con las manca térmicas que tenemos diseñadas de acuerdo a la ciudad de cada paciente. Como otros puntos, para seguir hablando y no dejar de lado, es la herida operatoria. La herida operatoria siempre tenemos que observar. Si hay un sangrado, delimitar el sangrado, lo marcamos con un indeleble y seguimos valorando a la media hora, a la hora, dependiendo cómo va respondiendo cada paciente. Al igual que los drenajes, lo marcamos para ver cuánto está perdiendo cada paciente. Si ya estamos viendo que hay un sangrado a más del 10% automáticamente, todo es una comunicación conjunta con el inserción. Estamos pidiendo controles de hematopisios y de acuerdo a eso ya estamos pidiendo consentimiento a los familiares para que ellos puedan dar la viabilidad de la transfusión. La seguridad de pacientes. Los niños son muy pequeños y el despertar es diferente de cada niño. Es importante que cada cama, en este caso, esté diseñada con barangas, para evitar las caídas. Y en el caso, cuando son pacientes muy pequeños, lo adaptamos con cojines lateralizados para que no puedan al momento de girar derecha, izquierda, se puedan gestionar en el rostro, en el brazo, dependiendo de dónde se ha ido. Y a la vez también tenemos que manejar la historia clínica. Para nosotros es un resumen, se podría decir, la hoja de valoración de anestesiología. Ahí es un resumen en general del paciente, de los antiferentes, si ha sido operado anteriormente, de los exámenes actuales, y si el paciente presenta alguna reacción alérgica a algún medicamento. Nosotros los cuidados de la enfermería contamos con una ficha de evaluación post-anestésica. En esta ficha, monitorizamos las funciones vitales cada 5 minutos, en un tiempo de 15 minutos, luego, cada 10 minutos, dependiendo de cada estado de paciente. Si es un paciente que ha ingresado por una curación simple, por llamarlo así, dental, a nivel de especialidad dental, automáticamente, hemos tenido la experiencia que a los 15 minutos despiertan los pacientes despiertos, tranquilos, porque no ha habido mayor compromiso en sala, y, por respecto al tiempo de espera para la operación, ya a la media hora, los pacientes están tramitando el alta para que se puedan dirigir a su casa. Los pacientes que sí son pacientes de mayor complejidad, por llamarnos así, cuando son cierres de colonia, en ese tipo de pacientes, los tenemos monitorizados por lo menos unas dos horas, y luego los pasamos a otra unidad, donde ya se mantiene completamente en interacción con el familiar, y la televisión, hasta que el doctor pueda indicar el alta y pueda bajar el área de hospitalización. Cada paciente es único, cada paciente necesita un monitoreo, independientemente, ¿no? Ya la experiencia es la hora de dar para tomar decisiones y en qué tiempo cada paciente se puede quedar, dependiendo de la evolución de cada niño. Los cuidados de enfermería, de manera general, para no olvidar de todo lo que hemos mencionado, es el control y evaluación de los signos vitales. Los signos vitales, como primera medida, es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es un monitor que tenemos que evitar estar, entre comillas, por decirlo así, apagar las alarmas. Es un monitor que nos da todos los parámetros para nosotros poder saber el paciente estar ahidratado, de acuerdo a las enfermedas cardíacas, el paciente se sienta dolor, también a ver la enfermedad cardíaca. El paciente puede tener un problema que todo nos dice a través del monitor. El monitor es muy importante nosotros siempre configurarlo de acuerdo a la edad del paciente, porque yo no lo puedo dejar de un monitor para una presión de un escolar y lo puedo adaptar ahí a un niño de que es un neonato y realmente las presiones vanían y puedo crear una lesión en el brazo del niño que le estoy tomando la luz. No nos olvidemos de programar el monitor, porque también está programado todo para nuestros, de acuerdo a las edades. Luego, administración de líquidos parenterales y terapéuticos. No nos olvidemos que muchos de los niños que llegan vienen y con un tiempo de ayunas. Y el tiempo de ayunas es importante saberlo, porque es parte médica, pero también nosotros tenemos que estar registrando lo que podemos tratar al paciente, para no estar hablando de una sobredidatación y puede haber un problema posterior. Luego, el manejo del dolor. Ya con experiencia en el Instituto Nacional de Salud de Niños, dependiendo de cada especialidad, se está mezclando los energéticos. Por ejemplo, usamos el tramal y el metanizor en el caso de pacientes operados a nivel ocular. Y nos va muy bien. Ahora, ha ingresado el medicamento, el energético que es el paracetamol. En otras cirugías menos complejas, con una fractura, hay un hay un yugo que es el paracetamol con el metanizor y nos va muy bien. Pero si son cirugías un poco más complejas, como una reflexión colónica o un paciente operado de colocación de barras con un problema de un pecho, en este caso ya son los niños que van saliendo con infusión de morfina, que corramos con una bomba latomérica, que lo va infundiendo y está programado para 72 horas. Esto ya es una relación propia de cada mediciólogo. Pero el manejo del dolor no lo dejamos de lado. Es lo primero que tenemos que ver en cada niño. También es importante medir y la valoración de los renales, como le decía. De acuerdo a eso, podemos saber si el niño está mirando a una transfusión o no. O hay casos que también el paciente tiene que reingresar nuevamente a sala. El caso de la diuresis. No nos olvidemos que todo niño que es operado tiene que nuevamente restablecerse su función. En este caso nuevamente el niño tiene que emisionar para que sea dado de alta, ya sea en el área de hospitalización o en el área que se puedan ir, entre comillas, no el área, sino que tiene que ir a casa. Porque muchas de las cirugías también son ambulatorias. Y no nos olvidemos que la interacción del paciente con el acoderado es muy importante. Desde que el niño despierta, le hacemos pasar al familiar. Para que esté en contacto y así ese cambio brusco de entorno al niño no le pueda afectar. La deambulación en el caso de los pacientes que lo requieran y si es una deambulación precoz, como nos indican después de la operación, que pasen unas seis horas, también se está realizando en la unidad de recuperación. No todo paciente que ingresa baja al área de hospitalización. También se queda por la necesidad de camas de los diferentes servicios que ya no se pueda trasladar al paciente. Se sigue dando los cuidados. Pero no nos olvidemos que el trasladar al paciente al servicio de hospitalización o en casa siempre es coordinación de enfermera y enfermera. Y no nos olvidemos que el brindarle una educación oportuna al familiar y clara va a ser importante para una buena recuperación de cada paciente. Y todos los cuidados que nosotros brindemos tenemos que registrar en la historia clínica. Es el último, es la única forma que nosotros podemos también garantizar el cuidado que hemos brindado al paciente y que en un posterior el paciente pueda bajar a su prevención y pueda presentar, entre comillas, por llamarlo así, alguna otra complicación. Entonces, y nos puede depender solamente nuestro registro de la historia clínica, que nosotros manejamos tres registros en la unidad de recuperación. Que es el registro de enfermería, la lista de recuperación posadiencésica y la lista de cirugía segura de enfermería para el trasladado y 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 el trasladado para que se pueda ingresan. Puede ser por un cuerpo extraño y niños que se colocan liguitas en la fosa nasal o un colico nasal. Tenemos que tener como cuidado de enfermería tres puntos muy importantes. En este tipo de pacientes el control de sangrados. Como todo está relacionado el control siempre de funciones vitales. Funciones vitales nos va a decir y nos va a avisar si este paciente pueda presentar a nuestro grado. Esta es la frecuencia cardíaca que se está elevando y también es la parte clínica observada en el paciente, la palidez marcada. En este caso es un niño que estamos visualizando, que está sangrando y él nos dice, señorita, siento que estoy deslutiendo agua caliente. Y se le pide al niño que elimine a través de una riñonera y sí podemos visualizar que es coágulo de sangre o sangre propiamente hecha. Entonces siempre es importante ver el monitor. Observar siempre la cantidad y la característica del sangrado que elimine y está por la boca o por el tapón nasal. Inducir a la eliminación en el caso que los niños lo puedan revisar y nunca nos olvidamos del registro del balance hídrico. Hacemos un balance hídrico de todos los índices que todos los medicamentos o en este caso nosotros trabajamos de acuerdo al peso, está destinado de acuerdo al peso, es la hidratación del paciente. Y el ingreso tenemos que ver la biudesis con respecto a la orina o si tuviera algún punto de drenaje también está considerado entre el balance hídrico. Todos los puntos tenemos que estar registrando y contamos con un registro que es el balance hídrico estricto. Controla los exámenes en el laboratorio. Todo paciente ingresa siempre con un basal de hematoprito o hemoglobina. Luego de sala se toman otro control de hematoprito a través de las bases arteriales y luego si lo requiere se solicita en recuperación si no es dependiendo de la evolución de cada paciente. Y la administración de componentes sanguíneos va a depender pues de la evolución de cada paciente. La disminución del dolor. Es importante, como le decía, que todo niño que diga que sale a la operación tiene que recuperar nuevamente todo su estado hemodinámico, todas sus sensaciones, porque todo niño que diga que sale a entrar con un temor pero no con dolor. Entonces aquí se administran los analgésicos prescritos y evaluados conjuntamente con el mediciólogo para la efectividad del mismo. También se ve nuevamente la frecuencia cardíaca cuando hay un niño que presenta dolor. Y a veces un niño es bien diferente a evaluarlo en el caso de un adulto. En el caso, en mi experiencia, cuando tengo lactante, aparentemente me han puesto todos los analgésicos y el niño sigue llorando, la mamá participa en encargarlo y tratar de disminuir la ansiedad y el llanto del niño. Se le pide que le ofrezca y que inicie la lactancia. Pero con la intención de saber que el niño está llorando por hambre o por dolor. Y se observa que el niño al querer succionar no lo puede hacer. Retira automáticamente la voz y sigue llorando. Ahí nuevamente se le informa al anestesiólogo que el dolor aún no está controlado en el niño. Y bueno, pues se sigue administrando analgésicos. Por lo general, en estos casos, ya le dan analgésicos de restante, que es el tramán. Y luego ya, pasada la media hora, se puede ver la efectividad y el niño nuevamente se le pide a la mamá que late y se ve que el niño pueda lactar sin ninguna dificultad. Es importante disminuir los factores que exacerben el dolor. En este caso, es el miedo. Nosotros trabajamos directamente con los familiares. Los familiares están en espera, en la sala espera que se cinta o piso, nosotros nos encontramos en el séptimo piso. A través de vigilantes los llamamos y ellos se quedan al costado de cada niño. Observar siempre expresiones y gestos que persisten en el dolor. Vigilar las reacciones adversas que pueda presentar la administración de cada medicamento. Avisar al médico si las medidas no funcionan y sugerir siempre un analgésico o una infusión continua en el caso de la morfina, a través de la bomba de las comédicas que estamos manejando. La seguridad del paciente. Los niños por reflejo innato, ellos automáticamente recuperan todo su estado y ya se quiere levantar, se quiere salir, entre comillas, de la cama. Entonces siempre protegerla con barandas levantadas. Permitir el reposo y la relajación, por eso que nosotros nos interagamos completamente con los familiares. Proporcionar medios de comunicación y en este caso el niño le facilitamos cuando son grandes y no se pueden expresar por una dificultad que puede tener un tapón, una sal. Le facilitamos un reposo y un papel. Cuando son niños pequeños le hacemos poder a la mamá, ¿qué es mejor que ellos que lo puedan entender a cada niño? Utilizar el dispositivo de sucesión y en el caso de niños que a pesar que ingresa la mamá, es un cambio de retorno diferente, ellos no aceptan y se quieren y hay momentos que tenemos que sujetar al niño para que no se pueda lesionar con la misma camilla. Hasta que he tenido la experiencia que en unos 10 minutos nuevamente conversa con la mamá y se logran armar y nuevamente pueden recuperar el sentorno normal que es para ellos. Aquí hay fotos, en esta foto como les decía, es importante la interacción con el familiar. Es un niño que está completamente monitorizado, está recibiendo infusiones de destrozo a través de bombas y es un niño que aparentemente no se ve con una expresión de dolor, está tranquilo. Y el papá que también se ve calmado, calmado al ver a su niño que ya se está recuperando. Aquí vemos un otro caso, a un lactante en el brazo de su mamá que también se le ve tranquilo, que está ya un paciente en un área que está en condiciones ya de alta para dirigirse ya a su casa, que es una cirugía ambulatoria. Nosotros, para dar el arca de la unidad de recuperación, tenemos que registrar nuevamente las funciones vitales. Tenemos que ver que haya recuperado nuevamente el patrón respiratorio, que es decir que no haya ninguna dificultad en la morata respiratoria. No hay alimentación, no hay ninguna dificultad, en la saturación nuevamente regresa su saturación normal para cada niño. Su estado de alerta y orientación nuevamente lo recupera. Haber recuperado nuevamente todos sus reflejos y más aún ningún niño se puede ir con efectos ansiosos, mucho menos con vómitos y el dolor completamente controlado. Aquí hay un niño que en brazo de su mamá, que ya aquí el enfermero le está dando las indicaciones para su estado. Y su niño que ya ha adoptado una profesión mental, que está en brazo de su mamá y se siente más seguro. Y eso es lo que se quiere de un día de recuperación, que se van a ir en las condiciones tranquilos. Aquí se ve a otra mamá que está dando las tardes, es el caso que le comentaba. Es un niño que había sido operado, pero no sería el llanto. Pero ya con experiencia pedimos a la mamá que le dé el lactar y no, no quería succionar. Y fue este caso con la anestesióloga que le dio nuevamente el tramal como dos días de la tarde. A la media hora y el niño se quedó tranquilo en casa de la mamá, la están en un mismo problema. Entonces, es importante la interacción con la apoderada. Cuando el paciente es ambulatorio, siempre es importante informar y educar sobre los cuidados en caso. De los eventos que pueda presentar en casa, si hay un sangrado activo, traerlo por emergencia. A pesar de que van con analgéticos y antibióticos, empiezan a presentar en temperatura, también traerlo por emergencia. Se le explica sobre el cuidado de la vida operatoria, de las indicaciones médicas que lo tienen que tomar los medicamentos de acuerdo al horario que está prescrito, la dieta que tiene que recibir en casa, la reambulación dependiendo de cada cirugía y su cita de la próxima consulta. En el caso de los pacientes ambulatorios, su cita es al siguiente día. Se le coloca la fecha y la hora y se le resalta porque ese día le dan una adicional y son atendidos los niños que son operados de manera ambulatoria. Como mencionaba, contamos con registros. Es la ficha de recuperación post-anestética, de informe de enfermería y la ficha de chequeo de cirugía segura. Esta lista última es una lista muy importante. En el caso de una auditoría, en el caso de enfermería, nos respalda a todos los cuidados que nosotros hemos realizado por el paciente. Es un documento ya validado por la institución, donde se registran las acciones organizadas para dar el cumplimiento del arte del paciente, ya sea al servicio de procedencia en el área de hospitalización o a su domicilio. Aquí, para que conozcan, es la ficha de recuperación post-anestética, donde se realiza el monitoreo de las funciones vitales, los ingresos y los egresos se registran de acuerdo a lo que se está meditando en el paciente. Esto es ya la parte de mi psicología, con respecto a parte ya médica, y aquí es como el cap de resumidos de enfermería de los medicamentos sanitizados. Aquí son algunas observaciones que el anestesiólogo quiere registrar de acuerdo a las indicaciones médicas. Aquí, donde registra y firma, y sella el médico anestesiólogo que da el alta, y acá firma y sella la enfermera que también está dando y los cuidados de enfermería. Esta es una ficha de la Unidad de Respiración Post-anestética. Esta es la ficha que le estaba mencionando, es propiamente de enfermería, es la lista de chequeos que se asegura de la enfermería, es donde la enfermera registra en el momento que el paciente se está dirigiendo en el área de hospitalización, o en el momento que el paciente se está dirigiendo a su domicilio. Hay una evaluación, donde se pone la fecha, la hora, la identificación de los salientes se corrobora con la historia clínica, los rubros, está considerado como sí o no. El alta de la mediciología tiene que tener para nosotros proceder con la ficha. El estado de conciencia, si está despierto, en la inconsciencia del paciente, tenemos que matar sí o no. Registrar las funciones vitales. Marcar, en este caso, la posición. Si hay alguna zona, existe operatoria seco o húmedo. Si hay una zona nadadora. Si hay presencia de drenanches, de acerto venoso. Si hay una zona nadadora, de acerto, de acerto, de acerto, en la escala de dolor, en la escala numérica, a través de los rostros. ¿Qué analgésico le hemos administrado en la unidad de recuperación? Se coloca la hora, la dosis y por qué día. Y se marca. Y luego también se registra los antibióticos, al igual a la hora que se le han administrado. Si el paciente se le ha transfundido en la unidad de recuperación. Si hemos requerido algún examen de una placa simple o una tomografía o una ecografía. Si hemos pedido casos que tenemos que tener al paciente para estos exámenes. Si estos pacientes se van al área de vitaminación y hemos tenido que enviar muestras de citoquímico o cultivo, o han tenido alguna biopsia, también tenemos que registrarlos. Luego tenemos que registrar si el paciente ha misionado, en el caso de la iuresis, si el paciente se encuentra en reposo o ya ha iniciado una dieta. Y se colocan algunas observaciones en el caso de si podría presentar a mi paciente. Podría, entre comillas, presentarse una depresión por la cirugía voluntada. Y existe firmes que se le ha de la enfermera que le está dando el alta. Que sea para el área de hospitalización o para el momento en que el niño se está trasladando a su casa. Y para culminar, aquí se observa una mamá completamente feliz, tranquila, un niño completamente relajado, en vez de su mamá no se observa ninguna expresión de dolor. Es un niño ya candidato para que se pueda retirar de su casa. Muchísimas gracias y felicitaciones, licenciada Beatriz Retamoso Chávez, del Servicio de Centro Quirúrgico. Felicitarle por todo el trabajo que realizan para los pacientitos recién operados. Bien, en solicitarle a los participantes, si tienen alguna pregunta, pueden escribirlas a través del chat. Para la licenciada Beatriz Retamoso Chávez. Licenciada Retamoso, bien, ¿cuáles serían los principales síntomas y signos de alarma a los cuales debemos estar atentos en los primeros momentos después de la operación? Sí, cuando el paciente es reflexional en la unidad de recuperación, tenemos que siempre valorar la vía respiratoria. Todo paciente sale bajo efecto de sedación, después está con un apoyo de túbulo farínquico. El signo de alarma es que este paciente pueda hacer un buen respasmo. En estos pacientes también tenemos que tener mucho cuidado, el sangrado de la herida operatoria. Son dos puntos muy importantes que tenemos que tener como signo de alarma en el momento de la reflexión. El momento del signo de alarma ya para la casa, cuando se le ayuda a cuidar a la mamá, qué puntos tiene que tener en cuenta para que ellas puedan estar tranquilas o no tranquilas y traerlo por emergencia, es decir, ve un sangrado activo en el sitio operatorio. Si son pacientes que trabajan con férula de yeso, ver, y en este caso la mamá se le explica de manera que están simples, que vean la coloración de las extremidades. Automáticamente tienes que traerlo por emergencia. Un paciente que se está dando de alta, que está recibiendo antibiótico en casa y empieza a hacer temperaturas de 38 a más, tiene que venir por emergencia. Un niño que no hay, todo niño que se va a su casa, nosotros empezamos con la tolerancia oral, con suero incustado. En casa ellos inician ya una dieta, pero que el niño no quiera aceptar la dieta, si es irritable, o empieza los vómitos, también tiene que ingresar nuevamente por la humildad en la piel. Esos son los tres puntos. De la herida operatoria, aumento de temperatura, la coloración de la piel, evitar su diferencia de pies y el sangrado, ¿no? Es importante, de cada niño. Importantísimo, licenciado Arretamoso. Bien, también con respecto a cuánto tiempo permanece el paciente en posquirúrgico inmediato. Sí, en la unidad de recuperación, todo paciente para que sea la hora de alta, ya como protocolo, tiene que quedarse dos horas. Dos horas en la unidad de recuperación, es lo que nosotros hemos podido medir, de acuerdo a los cuidados, y en cada paciente ya sea la hora de alta para piso, en la vía de hospitalización, o para que se pueda, o se pueda dirigir a su domicilio. Muy bien, importante, entonces, licenciado Beatriz Ratamoso. También nos habían preguntado, ¿con qué frecuencia se realiza la evaluación de enfermaría en estos pacientes recién operados? Sí, la frecuencia va a variar de cada paciente. Nosotros, como lo mencionamos en un inicio, la monitorización es cada cinco minutos, por un tiempo de diez minutos, luego cada quince minutos, después a la hora. Va a depender también de cada paciente, si ha recibido una anestesia general, este niño va a tener una monitorización a la media hora, dependiendo cómo responde cada paciente. Pero si ha sido un niño que ha recibido una anestesia a través de una máscara, nada más una sedación, es un paciente que despertara eso a los cinco minutos, y a la hora, por lo general, estos pacientes ya recuperan todo su sistema normal, que es de cada niño, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Nos han preguntado también, habitualmente, ¿con qué tratan el dolor de los pacientes, o qué tratan también los vómitos de estos pacientes? Sí, en el caso de los niños, nosotros, bueno, los médicos indican que es el metamisol, hay un metamisol con tamar, o puede ser metamisol con paracetamol, en el caso de cirugía más compleja, ya los niños están saliendo con infusión de sal, la aparación misma está saliendo con infusión de morfina a través de la bomba gastronérica, que esta bomba tiene una duración por 72 horas. Pero en pacientes ambulatorios, solo es metamisol y tramal. Y si persiste el dolor, se le da un tramal de rescate, en este caso, en el caso del tramal es uno por kilo por cada paciente, y si sigue el dolor, es darle de rescate uno por kilo, digamos, hasta dos por kilo, en el caso del tramal. Y en el caso de los vómitos, estamos usando la metocloplamida, que nos va muy bien, y al igual, si se minimiza el tramal, tenemos que minimizar la dosis, porque también es un efecto colateral propio del tramal, para evitar los domingos. Muchísimas gracias, importantísimo. Licenciada Beatriz Retamoso Chávez, Licenciada de Enfermería del Servicio de Centro Quirúrgico del Instituto Nacional de Salud del Niño y del Ministerio de Salud, felicitarla, agradecerle, un gran honor tenerla con nosotros en estas telecapacitaciones, invitarlas a próximas telecapacitaciones, y bien, ahora solicitarle si tiene alguna pregunta ahí en el Instituto, Licenciada María Tello, para Licenciada Beatriz Retamoso. Bueno, la exposición de la colega está muy clara, lo que sí se puede resaltar como manera de conclusión, que es indispensable el trabajo en equipo, y que el trabajo y el cuidado de la enfermería sea sistematizado, ordenado, y se evidencia ese trabajo mediante los registros. Por otro lado, también quiero resaltar que en el cuidado de la enfermería, en esta unidad y en todo el instituto, es lo que es la tendencia actual, es el cuidado humanizado, que no solamente nos limitamos al cuidado de la enfermedad, sino como centro es la persona. De ahí que ustedes han podido escuchar y la colega hacer evidencias a través de las imágenes, en que los niños tienen el apoyo familiar, el apoyo emocional que es importantísimo para mantener al niño tranquilo, y de esa manera también muchas veces calmarle su dolor. Agradecemos la presencia de la colega, muy didáctica, muy ordenada, su presentación, nuevamente le agradezco. Muchísimas gracias. Les esperamos pronto entonces, licenciada Beatriz Retamoso Chávez, un gran saludo para usted, la licenciada María Tello, y todo el equipo del Instituto Transmoral de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Hasta pronto, muchísimas gracias. Gracias.